Música Hacerte un paso doble, chinita preciosa Prometí porque yo quiero Como el de la Macarena Pero criollo como tú Que hable de sol y palmeras De esta tierra bendita y feroz Y cantártelo chiquita Como frente en la placita Frente de San Juan de Dios Música Para la chiquinquira Santa patroncita hermosa Gaitas plegarias y rosas Y un fervor muy quebo Que dice te quiero Para la chiquinquira El paso doble que he hecho Porque brotó de mi pecho China por amor a ti Solo falta virgencita Cantártelo en la placita Como te lo prometí Música Hacerte un paso doble Chinita preciosa Prometí porque yo quiero Como el de la Macarena Pero criollo como tú Que hable de sol y palmeras Y de esta tierra bendita y feroz Y cantártelo chiquita Como frente en la placita Frente de San Juan de Dios Para la chiquinquira Santa patroncita hermosa Gaitas plegarias y rosas Y un fervor muy quebo Que dice te quiero Para la chiquinquira El paso doble que he hecho Porque brotó de mi pecho China por amor a ti Solo falta virgencita Cantártelo en la placita Como te lo prometí Música